en este vídeo quiero mostrarles muy de cerca cómo son las monedas canadienses esta es la de 25 centavos que tiene por detrás a la reina isabel quien murió hace poquito como todos saben tenemos esta que es de 5 centavos tiene un castor y por acá también tiene la reina isabel tenemos esta pequeña de 10 centavos tiene un barco y acá igual la reina isabel y ya tenemos luego las grandes esta es de un dólar la que es la que llaman looney que tal vez habrán visto en otros vídeos y de igual manera la reina isabel aquí puedo contarles que terry fox fue un joven canadiense el cual desde muy joven jugaba a básquetbol pero le diagnosticaron cáncer de huesos y tuvieron que amputar en la pierna él intentó atravesar canadá para recaudar fondos investigar sobre el cáncer pero murió y no logró alcanzar su meta sólo llegó hasta ontario es un héroe nacional y esta moneda donde adivinen también quién está en la reina isabel es la de dos dólares aquí tenemos un osito polar y esta es la que se llama chuny chuny de 2 luni de 1 y esas son todas las monedas que hay en canadá un osito polar y